La Secretaría de Educación de Zacatecas implementó el ciclo de conferencias Salud Mental como prioridad para fortalecer la cultura de la paz. Esta actividad, que se realiza de forma coordinada con la Universidad Autónoma de Zacatecas, tuvo el objetivo de concientizar y dar un panorama abierto a las y los trabajadores de la educación sobre la importancia de este tema. En representación de la Secretaría de Educación, María del Carmen Salinas Flores, el subsecretario de Planeación y Evaluación, Sergio Saldívar Montalvo, comentó que existe el compromiso de la administración encabezada por el gobernador David Monreal de estimular la cultura de la paz. Asimismo, expuso que desde la educación se impulsa y promueve en las escuelas y en las áreas administrativas una filosofía de los valores que aporte para el buen funcionamiento de la sociedad. En oficinas centrales de la dependencia educativa se impartieron las conferencias Tecnologías y Bienestar Mental, así como Cronopatía y Gestión del Tiempo por Sodel Vázquez Reyes y Claudia Cecilia Josefina García González, respectivamente, ambos académicos de la máxima casa de estudios. Los académicos universitarios destacaron cómo las nuevas tecnologías ya forman parte de los usos y costumbres de la sociedad actual en los que han incursionado en las formas de utilización del tiempo de las personas. Hans Girán Pacheco García, secretario académico de la UAS, externó el gusto de esta institución educativa de coadyuvar con la Secretaría de Educación y con el gobierno del estado en compartir el conocimiento y la investigación de sus cuerpos académicos. En el acto estuvieron además Luis Alejandro Aguilera Galaviz, coordinador de vinculación de la UAS, y Jessica Karina Murillo Solís, responsable de vinculación de la Unidad Académica de Contaduría de la UAS. Gracias por ver el video.